Hola a todos, en este vídeo vamos a ver la teoría de las ideas de Platón en la primera parte. Platón en un primer momento, su etapa de juventud, utiliza el término de idea en el sentido socrático. Idea significa aquello que tienen en común distintos objetos o sucesos particulares. Ya en la etapa de madurez es cuando se elabora la teoría de las ideas y esta teoría de las ideas se convierte en una ontología, en una teoría general de la realidad que servirá de fundamento para su teoría del conocimiento o nociología, para su antropología, la ética, la política, etc. La inspiración platónica fue de Sócrates. Sócrates buscaba la definición universal de aquellas virtudes éticas fundamentales frente al relativismo y escepticismo de los sofistas. Mientras ellos defendían que no había la posibilidad de alcanzar la verdad, Platón, inspirándose en la búsqueda de esas virtudes universales por parte de su maestro, fue más allá al crear esa ontología. La intención que está detrás de esta teoría de las ideas en su etapa de madurez, se puede decir que es una intención de tipo político, ya que quería luchar frente a la injusticia, a la corrupción, a la degeneración política que había en su época y que además los sofistas de alguna forma avalaban. Platón lo que buscaba era establecer un modelo social que estuviera basado realmente en la justicia, en la justicia en sí. Y además de esta intención política, está la intención científica. Para luchar contra ese escepticismo y ese relativismo, la única forma era poner en el centro la idea, puesto que si la idea que es lo verdadero, lo auténtico, existe, entonces es posible tener la ciencia. Así que para hacer posible la ciencia y que luego se pudiera convertir el conocimiento que tendría aquella persona que luego estaría destinada al gobierno de la polis, por eso mismo él propone esa teoría de las ideas, donde realmente reúne inspiración tanto de parménides como de hospitagóricos en parte también de Heráclito para asunción del mundo sensible. Bueno, empezamos por la visión de la realidad. La teoría de las ideas nos lleva directamente a proponer un modelo de realidad dualista. El mundo sensible, donde están contenidos los objetos físicos, múltiples, mutables, imperfectos. Por otro lado estaría el mundo inteligible, el mundo de las ideas, el cosmos nocto. Ese mundo está formado precisamente por las ideas que para Platón son realidades en sí, son esencias, son los genuinos. Entre estos dos mundos que son totalmente opuestos, prácticamente parece decir que establece ese jorismos, ese abismo. Él establecerá como cuente, como enlace para conectar estos dos mundos, el alma humana, los entes matemáticos y también en el tineo, en su cosmología, ofrecerá la imagen de un demiurgo semidiós que utiliza las ideas como golpes o modelos para, tomando la materia eterna que es caótica, con ella va a formar todas las cosas físicas. En el medio de la caverna nos aparece como dentro del mundo sensible, representado por la caverna, hay dos distintos niveles de realidad. El primero, donde estarían situados los prisioneros en un primer momento, donde se situarían las sombras. En el segundo segmento estarían los objetos físicos propiamente dichos. Estos dos estarían dentro del mundo sensible. La parte exterior de la caverna representa el mundo inteligible y ahí estarían en un primer lugar los entes matemáticos, que serían precisamente los números y figuras geométricas, y luego por encima ya estarían las distintas ideas. Primero las ideas de los objetos físicos, por encima estarían las ideas de los valores morales y por encima de todo estaría situada la idea de bien representada con el sol en el mito de la caverna. Por lo tanto, una vez que hemos visto cuáles son los distintos niveles de realidad en los que establece Platón su ontología, lo que tenemos que ver a continuación es la nociología o teoría del conocimiento, ya que dependiendo de hacia dónde dirijamos realmente nuestra mirada, cual sea el objeto o el referente de nuestro conocimiento, así tendremos también un grado u otro y por lo tanto nuestro conocimiento será más o menos válido. Si el referente es el mundo sensible, lo que genera es la dosa u ovnio. Si es el mundo inteligible, tendríamos a la ciencia o el sistema. Dentro del mundo sensible, si nuestro referente, el objeto del conocimiento son las sombras imágenes, entonces ahí tendríamos la imaginación, el oikasía. Y por encima estaría ya lo que sería la creencia o pistis cuando el objeto de nuestro conocimiento es el objeto físico y no la sombra. Así que una vez que sale al exterior y por lo tanto eso simularía el conocimiento inteligible, aquel que gastamos con la razón y no con los sentidos, primero estarían precisamente los sentidos matemáticos. Aquí podemos ver también la influencia del pitagorismo en el pensamiento de Platón. Esos sentidos matemáticos serían como peritaños, por así decir, que nos servirían para conectar los objetos físicos con las ideas que son realmente lo auténticamente real. Así que ya en el último lugar estarían esas ideas que para Platón son realmente lo genuino, lo verdadero, son las esencias y el objetivo del verdadero conocimiento, de la dialéctica. Hasta luego, hasta el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!